¡Mira quién llegó! ¡Hola! Mi nombre es Rami y te doy la bienvenida a mi canal ¡Aplausos! En el día de hoy, y como ya leyeron en el título de este video Les voy a estar mostrando lo que recibí en mi bolsa de Ipsy del mes de febrero ¡Ay! Yo sé que ya estamos en marzo Lo que pasa es que fui al correo muy tarde Ya cuando fui al correo era como el veintipico de febrero Tenía otros videos que grabar Y pues ya este salió Yo creo que cuando salga este Ya va a estar por llegar la otra bolsita, la de marzo Quería hablarles algo referente a Ipsy Ya yo llevo dos años, ¿verdad? Recibiendo Ipsy, mostrándolo aquí en el canal Yo sé que a muchas personas les gustan Pero no sé si es algo que voy a seguir haciendo como que por muchos años Me gustaría mucho leer en el área de los comentarios Si ustedes quieren seguir viendo videos de Ipsy O si prefieren que quizás, pues, ¿verdad? Yo siga suscrita a la bolsita Pero se los muestre a través de Instagram O quizás a través de TikTok Porque yo quiero crear contenido en este canal Que usted disfrute Y que usted le dé ganas de entrar Y ganas de verlo Así que voy a leer sus comentarios, ¿verdad? Me dejan saber si quieren seguir viendo cositas de Ipsy aquí O si prefieren que se los muestre en otro lado Y ya no lo traiga más al canal Pero si usted quiere saber y ver qué fue lo que recibí en mi bolsita de Ipsy del mes de febrero Ahora, en marzo Pues mire, siéntese ahí, póngase cómodo Échese para atrás Más para atrás Más para atrás Más para atrás Más para atrás Trepe las patas Las dos, por favor Y ahora sí Vamos a ver este video ¡Guau! Miren qué linda Yo había visto algo en Instagram Pero como que por este lado No había visto este lado Qué linda Déjame ver Ok, aquí afuera hay algo ¡Oh! Una brocha Miren, esto es una brocha para aplicar base Yo poquitas veces utilizo brochas para aplicar mi base Tengo varias que me gustan Tengo una de Morphe que me encanta Que la tengo hace muchos años Tengo una de Pharmacy Que me gusta un montón Normalmente las aplico con esponja Pero hay ciertas bases Que siento que se ven mejor cuando tú las aplicas con brocha Y esta es de la marca Phara Camarita, hazme la enfocación No sé si lo van a ver ahí Es en un color rosado dorado Así es como se ve por la parte de al frente Miren Y es bien suavecita Esta siento que es demasiado suavecita Así que no me veo utilizándola para aplicar base Creo que le doy como que un mejor uso Si la utilizo para fijar el polvo Que eso sí, lo hago con brocha Yo creo que esa es la función que le voy a dar Porque está demasiado suavecita Y siento que con la base Voy a estar ahí una eternidad Me gusta Me gusta, me gusta Siempre que vienen brochas Me encanta, las disfruto Porque a veces las brochas O sea, una brocha te puede costar más de 10 dólares O más de 12 dólares Que es lo que vale esta bolsita Es la primera vez que me viene una bolsita así de botón ¿Verdad? Esto es como un botoncito Siempre son de zipper Tiene un estilo así como de sobre de carta Y así es como se ve Como si fuera una carta Lo primero que veo aquí Es de la marca Araceli Y esto es un delineador Dice ojos perfectos Liquid eyeliner Esta marca es de Alemania Y este es en una tonalidad marrón Y yo creo que es la primera vez en mi vida Creo, 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 creo Que yo tengo un delineador de estos en marrón Así es como se ve Es bien pigmentado Se secó súper rápido Se seca en mate Y me gusta un montón que sea marrón Así que de seguro esto es de las primeras cosas Que voy a estar utilizando Vamos bien Tenemos brocha Tenemos un delineador marrón Vamos muy bien Ok Lo siguiente que veo aquí Es de la marca Kenzie Yo espero que se pronuncie así Kenzie So Pretty Y es una crema para el cuerpo Así es como se ve Es anaranjadita Tiene aquí unos detallitos en dorado Vamos a ver si tiene olor a algo Tiene un olorcito como Como a coco Sí Tiene un olorcito como a coco Como a coco con perfume Eso es como lo mejor que les puedo describir Ok Lo siguiente No me diga que esto es otra crema De la marca One Kind Dice Pore Perfecting Refining Facial ¿Será esto una mascarilla o un primer? Dice Yo creo que es una mascarilla Dice que lo apliques una o dos veces en semana Con la piel limpia Que te lo apliques y luego lo enjuagues A los 10 minutos Así que sí Es una mascarilla Así es como se ve Ok Ya tengo cuatro productos Aquí me va quedando el último Este fue el producto que yo escogí Es un producto de Benefit Que se llama 24 Hours Brow Setter Y es Y es un producto que es invisible O sea, es transparente ¿Por qué no es invisible? Porque usted lo está viendo y yo también Me imagino que después que tú te maquillas tu ceja Como que te pasas ese gel Y así los pelitos se quedan quietos Y no se mueven para todos lados Si esto me funciona Creo que es un producto que puedo comprar eventualmente En un tamaño grande Porque pues usted sabe que mi ceja Es como que esta área problemática de mi vida Y pues a veces los pelos andan Como uno para acá, otro para allá Y otro para donde le da la gana Así es como se ve Me encanta el empaque Se siente así como un jarrón de esos que uno pone en la sala Bueno, yo no Pero otras personas que ponen en la sala Y uno no quiere que se los rompan Y siempre en las películas los rompen Pues eso A eso me parece Así es como se ve Y una vez... ¡Oh! Yo pensé que esto iba a ser más pequeñito Pero no La brochita es bastante grande Ya en este punto Yo he probado varios productos de Benefit Para la ceja El primer producto que compré Fue un lapicito Que la puntita era bien finita Ese lo compré varias veces Después compré La sombra Que de hecho lo compré La última vez que fui de crucero Y ya lo he usado un montón Ya hay una parte que está bien gastada Pero bueno Yo estoy aquí grabando ¿Me entiendes? Sí ¿Qué haces aquí? En otra ocasión En Ipsy También me llegó otro producto para las cejas Que se me acabó así De hecho Yo grabé el video Lo utilicé Cuando el video se publicó Ya a mí se me había terminado Que fue el que le grabé Creo que ya estaba en Puerto Rico La última vez que fuimos Y ahora pues me llegó este Vamos a ver Esto se siente como bien baboso Esta cámara se ha portado tan mal hoy Eso no me ha enfocado ni una vez Ahora viene y me las despinta Yo que las tengo problemáticas Bueno pues Ya se acabó lo que se daba La verdad es que estuvo buena Estuvo buena Me encantó que me viniera un delineador Que me viniera una brocha Este producto lo voy a estar utilizando Y obviamente usted lo verá aquí O lo verá en cualquier parte Que yo les muestre cosas de maquillaje Bueno esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Por favor Si usted todavía no se ha suscrito A este canal Muy mal Suscríbase si es gratis Y es bien fácil Miren en este canal Subimos videos los martes Los jueves Y los domingos De paso Active la campanita de notificaciones Para que YouTube le avise Cada vez que yo Suba un video Que papá Dios me lo cuide Y nos vemos en el siguiente video Bye